Episodio 102. Cuatro factores claves para escalar tus Facebook Ads. Saludos, estimados oyentes. Gracias siempre por escucharme y formar parte de esta comunidad. Gracias por su atención. Les habla Iván Piniella, consultor de marketing digital especializado en Facebook Ads. Hola, mi gente bella. Señores, aquí hace un frío en New Jersey, que no estamos congelando. Estamos a menos 9 grados Celsius. Ya ustedes saben, esto es para estar en casa con un chocolatito caliente, escuchando el podcast Marketing Útil. Quiero dar un saludo especial para Juan en la República Dominicana, la tierra que me vio nacer. Juan, yo me alegro mucho que con el último episodio del podcast has mejorado el desempeño de tu campaña publicitaria en Facebook Ads. Así que gracias, hermano, por compartirlo y por la sintonía. Resulta que ya tienes tu campaña corriendo una semana y todo va fenomenal. Pero luego del séptimo día, te das cuenta que ya está bajando su efectividad. ¿Qué hacemos ahora? Eso te ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces. Entonces, llegó el momento de escalar el anuncio. O sea, analizar el anuncio, ver qué no funciona y potenciar lo que sí funciona, que sería optimizar, duplicar y ya estás escalando. Así de fácil, ¿no? Por ejemplo, si tienes una campaña con tres conjuntos de anuncios, A, B y C, debes analizar las métricas de cada uno. Y por ejemplo, en el conjunto de anuncio A, las métricas que estén por debajo del promedio son las alertas de que debes editar ese conjunto de anuncios y la creatividad del mismo. ¿Y cómo optimizo el anuncio, Iván? Te estarás preguntando. Ahora te lo digo. A continuación, te voy a revelar cuatro factores claves para escalar tus Facebook Ads. Número uno, data. Yo tuve una reunión el sábado pasado con un cliente y le dije que Facebook, en su momento, que ahora se llama Meta, pagó 16 billones, sí, 16 billones, para comprar WhatsApp. Y no fue por sus edificios, sino por la data que maneja. Estamos en la era de la información. Entonces, en el administrador de anuncios o Ads Manager, tienes mucha información de tus campañas publicitarias que son de vital importancia. ¿Cuáles serían ellas? Por ejemplo, bueno, el CPC, que es el costo por clic. ¿Cuál es el costo por clic promedio de los conjuntos de anuncios A? Entonces, lo comparas y los que estén por encima deben ser optimizados. CPA, costo por adquisición. ¿Cuánto te cuesta obtener un cliente, un lead? Ese costo es diferente según el nicho. Puede variar. Pero debes saber cuál es el CPA de tu nicho para saber cómo andas. El ROAS, Return of Ad Spend, retorno de la inversión publicitaria. Muy importante esta métrica. Ejemplo, si invertimos mil dólares en una campaña publicitaria y vendemos cinco mil. Dividimos las ventas entre la inversión, los cinco mil entre los mil y tenemos un ROAS de cinco. Es decir, que por cada dólar invertido en el anuncio nos genera cinco en ventas. Así que ya ustedes pueden saber lo importante y relevante que es esta métrica. Otra métrica, el CPM, costo por mil impresiones. Y el CTR, Click Truth Rate. Este es importante, lo explico ahora. Son la cantidad de clics que tu anuncio recibe, dividida entre la cantidad de veces que este se muestra. O sea, clics entre impresiones es igual a CTR. Por ejemplo, si tu anuncio tuvo cinco clics y 100 impresiones, entonces tu CTR sería del 5%. El CTR promedio aceptable anda del 2 al 5%. Y recuerda siempre que debes estar testeando tu conjunto de anuncios y creatividades. Entonces, el ganador de estos experimentos es el que vamos a duplicar y escalar. Número dos. Mejorar el copy. Sí, el copywriting. Nos hacemos las siguientes preguntas. ¿A quién nos estamos dirigiendo? ¿Cuál es su problema? Una vez detectado, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Estás mencionando los beneficios del producto? ¿Es fácil de leer tu anuncio? ¿Utiliza los emojis? ¿El call to action o llamada a la acción es claro? ¿Estás implementando el factor de escasez? ¿Estás utilizando el hook o anzuelo para llamar su atención? ¿Muestra los testimonios de tus clientes? Ya me sigues. Ya vas a tener una idea de lo que me refiero. Número tres. Retargeting. Remarketing. Me encanta este. Mostrar un anuncio a alguien que te conoce, que es la audiencia tibia o caliente. Siempre es más barato que mostrar tu anuncio a alguien que no sabe quién eres, que es la audiencia fría. ¿Por qué? Te preguntarás. En promedio, un cliente necesita de 4 a 7 touch points para hacer una compra. Entonces, la audiencia tibia, por ejemplo, está cerca de los 7. Vamos a suponer que tenga 4. Y la caliente ya está en los 7, o sea que ya ha comprado. Para optimizar esto del retalle, podemos utilizar los públicos personalizados. Tales como visitante a tu website, personas que hicieron engagement o interactuaron con tu cuenta de Facebook, con tu cuenta de Instagram. Subir tu lista de clientes, de tu CRM, ¿verdad? Lista de email. Eso es importantísimo. Eso vale dinero. Personas que vieron tus videos. Personas que completaron los formularios o lead generation ads. Y los públicos similares o look at the audience trabajan muy bien. Número cuatro. Creatividades. Ad creative. Es decir, Meta, Facebook, está cada vez haciendo énfasis en la calidad y relevancia de tus creatividades. Lo primero es que el video es el rey. El contenido de video genera excelentes resultados. Claro, el video es según la ubicación. No es lo mismo un video square, que es el del post de Instagram, versus las dimensiones del story. O sea, son tamaños diferentes. O sea, story square, o sea, publicación, un post de Instagram y un story de Instagram son diferentes sites. O sea, que tenemos que optimizar según las dimensiones. Podemos utilizar video de 15, 30 y 60 segundos. Importante. Recuerda ponerle caption al video, ya que un alto porcentaje lo ve sin sonido. Muchas veces están trabajando y lo escuchan sin sonido. En lo que respecta a imágenes, imágenes de calidad, optimizadas según el dispositivo, según la ubicación, los anuncios dinámicos nos ayudan a mostrar la imagen o video que más se está convirtiendo de una forma automática. Hasta 10 creatividades. Por ejemplo, subimos 10 fotos y él la va a ir presentando. Y según vea la reacción y el engagement, puede ser que la foto número 5 es la que convierte más. Y en esa es que él va a comenzar a poner más énfasis y las otras las va a mostrar menos. Y así sucesivamente. Podemos ir al AdLibrary o a la librería de Facebook para tomar ideas e inspirarnos y despertar nuestro lado creativo. Señores, al final, una campaña publicitaria es como un rompecabezas compuesto de muchas piezas. Donde si optimizamos cada pequeño detalle, al final vamos a tener un gran resultado. Hasta aquí lo dejamos por el día de hoy. Recuerda que la nota del programa dejo links a guías para crecer en Instagram y tips sobre Facebook Ads, entre otros recursos. Así que echa un vistazo. Agradecería que te suscribas al podcast, compartas este episodio y motores una valoración positiva en la aplicación donde me estés escuchando. Ah, y la tarea que te dejo es que implementes estos conceptos para escalar tus anuncios. Así que un abrazo and keep walking. Como pasa el tiempo, Marketing Útil Podcast ya tiene tres años en el aire. Gracias a ustedes y a AnchorFM.com, la cual es la aplicación donde desarrollo el podcast, es gratis. Puedes grabar tu podcast desde el móvil o laptop. Así de fácil y sencillo. Tu podcast estará disponible en Spotify, iTunes, Google, entre otras. Así que descarga gratis la Anchor app o visita Anchor.fm para comenzar ya.